Muchas gracias compañeros, en estudio de Canal 6 Internacional me encuentro en el Salón de Actos de la Universidad Católica, Campus Santiago Apóstol. Este día autoridades de la educación en el Departamento del Paraíso han declarado libre de analfabetismo el municipio de Alidense. Libre de analfabetismo, cero es imposible, pero sí, 0.13. O sea, porque todavía hay gente que digamos que ya está muy mayor, que no quiere estudiar o hay gente que tiene alguna discapacidad, sobre todo ya puede hacer alguna limitación de una discapacidad sensorial y eso. Pero casi estamos al cero, casi, casi. Y ha sido un logro muy importante. El departamento nosotros lo recibimos con el 18% de analfabetismo, el más alto de todo el país. Entonces, éramos los más altos y lo hemos logrado reducir. Los próximos días vamos a declarar al Departamento Libre de Analfabetismo. Hoy declaramos, Daniel, el último municipio que quedaba. Y solo en estos años, entre varios proyectos, el Yo Si Puedo y otros programas, se han alfabetizado a 20.000 personas. Todo en el Departamento del Paraíso. Solo con el Yo Si Puedo casi un poco más de 11.000. Es un logro, considerando las dificultades, porque la mayoría de la población está en el área rural. Y se ha hecho un gran esfuerzo. Y debemos de sentirnos muy orgullosos como danlidenses y como paraiseños, de que después de ser el departamento que más grado de analfabetismo tenía, ahora somos el departamento que más gente ha alfabetizado a nivel nacional. Según el director departamental de Educación, no se puede declarar de cero analfabetismo, porque todavía hay un 3%. Pero agradecer al pueblo y gobierno de Cuba, con los mentores que estuvieron en todo el departamento del Paraíso, alfabetizando a la población que no sabía leer ni escribir. Un agradecimiento infinito. La solidaridad del gobierno y pueblo cubano hace que estos países sean un mundo mejor. Por muchas personas, hoy muchos de nuestros compatriotas pueden leer y escribir, gracias a la metodología cubana, estos compañeros han dejado a sus familias, pasan todo un año aquí sin ver a su familia y solo van un mes a Cuba de regreso a compartir con sus familiares y se esfuerzan muchísimo, trabajan muy duro por ayudarnos a nosotros. Y creo que ese es un reconocimiento muy especial. Se realizaron también entregas de pergaminos de reconocimiento a todas aquellas personas que sirvieron de facilitadores para hacer esta declaratoria. El departamento del Paraíso fue agarrado con un 18% de analfabetismo, el más alto en todo el país. Pero a estas alturas, es el departamento que más alfabetizó población. En Dalí, el Paraíso, este es un informe de Carlos Humberto Armendia. Noticéis.